Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. No sabía muy bien de qué tema grabar el próximo podcast y bueno, eso también ha influido también en que haya tardado un poco más en grabar respecto a mi pericida habitual, que es de 3-4 días, en grabar un audio y enviarlo a iVox y emitirlo. Y creo que lo mejor que puedo grabar hoy es lo que más ha resonado en mí, y algo que me ha pasado esta tarde y que yo creo que ha resonado lo suficiente como para hacer un audio de ello. Iba por la calle con una amiga, íbamos paseando a su perro y de pronto hemos pasado por unos escalones donde hay gente que por desgracia no tiene un hogar y vive en la calle, duerme en la calle, duerme en esos escalones, duerme en esos escalones, duerme en están protegidos del frío y duerme en ahí. Y hemos pasado, íbamos hablando nosotros de preocupaciones, de tal y que cual, lo típico, y justo cuando hemos pasado a la altura de estos perros, un hombre y una mujer, que eran los que estaban en esos escalones, se han puesto a celebrar mucho el ver al perro con el que íbamos. Qué bonito, han empezado a decir qué bonito, lo más bonito del mundo, qué alegría de verlo, con una sonrisa en la cara. Y ese momento, ese instante, ha sido un impacto de ponerte en el aquí y en el ahora. Y me he dado cuenta, y se lo he dicho a mi amiga, de que esas personas son felices. Esas personas no tienen, obviamente su situación puede ser mucho mejor, pero en ese momento nos han dado un ejemplo de lo que es estar en el aquí y en el ahora. La felicidad, ser capaces de ser felices simplemente viendo a un perro bonito pasar y celebrándolo. Y nosotros, por contra, íbamos preocupados, entre comillas, por problemas a largo plazo. Problemas que no significan salir de una situación mala hacia una mejor, sino salir de una situación normal a una aún mejor, ¿no? Entonces, no son problemas que si tardan mucho en resolverse no van a arruinarnos la vida. No va a significar quedarnos sin una casa, sin un techo. Sin embargo, no éramos capaces de disfrutar del momento tanto como esas personas que, sobre la mesa a priori, no tienen tanto colchón de seguridad como nosotros, pero eran mucho más felices. Y yo creo que estos golpes de realidad son buenos porque te ayudan a darte cuenta de lo importante que es siempre predicar con el ejemplo. Porque yo siempre lo digo, céntrate en el aquí y en el ahora, pero me he dado cuenta de que no, no estoy siempre en el aquí y en el ahora. Inevitablemente muchas veces me pierdo y me dejo llevar por pensamientos futuros o pensamientos pasados. Y creo que debemos de ser conscientes de que si no estamos en el aquí y en el ahora, algo nos recoloque rápidamente. Y te doy este ejemplo de lo que ha sucedido esta tarde para que tú mismo o tú misma lo pongas en sintonía contigo. Si ha resonado este audio en ti, es porque esta situación seguramente te ha afín y comulgas con este tipo de conclusiones a las que hemos llegado. Si este ejemplo no ha resonado en ti, simplemente se debe a que no estás familiarizado con esas situaciones. Pero estoy seguro de que hay otro tipo de situación que conectará contigo. Y a fin de cuentas, el mensaje es lo importante, lo que quiero que llegue a ti. El mensaje es que es clave estar en el aquí y en el ahora. Estar preocupado en exceso por cosas que han pasado o por cosas que pueden pasar solamente te roba, te secuestra de tu realidad y te hace vivir en una dimensión en la que no puedes actuar porque ya ha pasado o no ha pasado aún. Entonces creo que, como me gusta ser honesto y ser sincero en todo lo que grabo, creo que el audio más honesto que podía grabar hoy era este. Así que espero que te haya gustado y que te sirva para dar perspectiva. Para que tenga ese punto, esa visión de... Sé que ya lo sabes, pero tenerlo aún más claro de que todos somos seres imperfectos. Y nuestra grandeza realmente está en darnos cuenta de nuestras imperfecciones y tratar de estar a la altura de las circunstancias o a la altura de la gente o de la situación que se lo merece. Y creo que esas personas que son capaces de... Las que hemos visto esta tarde, que son capaces de disfrutar de ver un perro pasar y dibujar una sonrisa en su cara, pues... Están muy por encima de todos nosotros. Soy Francisco Navas y esto es Mente, Dinámica en Acción. ¿Qué? ¿Qué?